Diputado Hernando Henao, liderando nuevas ideas para el Departamento de Arauca. Y la Administración Municipal realizó la rendición de cuentas del año 2018. El alcalde de la capital araucana aseguró que el recaudo por concepto de impuesto ha aumentado. La Administración Municipal realizó su rendición de cuentas en la capital araucana, como lo exige la ley. El alcalde aseguró que no le interesan las metas, sino de cumplirle a la comunidad. Estamos presentando un balance de toda la inversión, de todo el presupuesto de la vigencia del 2018. Que había un presupuesto para 115 mil millones de pesos, en lo que tiene que ver el pago a la salud, que son casi 37 mil. El pago de funcionamientos al consejo, a la personería, a la Administración Municipal. Y el resto, los contratos que hay, como el PAE, como el transporte escolar, como el adulto mayor. Y lo que queda es para obras de inversión, en el cual hoy estamos dando un balance positivo de lo que hemos hecho. También Hacienda está presentando un balance que hemos mejorado los recaudos en el municipio de Arauca. Es la primera vez que hay una oficina de cobros coactivos en el municipio de Arauca. Lo cual le da un resultado excelente a la Administración y sobre todo a la comunidad también. Que le hemos hecho unos acuerdos para rebajar algunos intereses, algunas cosas. Y la gente se ha acercado a pagarle al fisco municipal sus tributos. En la rendición de cuenta, el burgo maestra aseguró que la Alcaldía de Arauca ha aumentado el recaudo en sus impuestos. Como alcalde estamos dando muestras, ustedes lo escucharon, que el recaudo está más de un 90% antes de finalizar el año. Cosa que ninguna Administración lo había logrado antiguamente. Hoy tenemos unas finanzas de impuestos mucho más eficientes que en años anteriores. Y la inversión también ha crecido bastante en el 2018. El cumplimiento de las metas de la Administración Municipal van arrojando positivamente para el municipio capital. El cumplimiento de metas va bien. No me gusta el cumplimiento de metas porque eso es como un exguince. Mire, yo hice, ya yo cumplí. A mí lo que mejor me gusta, José Antonio, es la inversión social. Estar con las comunidades, impactarlas de forma positiva, llevarles desarrollo, llevarles bienestar. Y así se desborden las metas. Yo he sentido una crítica, por ejemplo, de algunos medios que me dicen el alcalde está desbordado en vías, pero eso es lo que más necesita la gente para el desarrollo. Tanto las vías rurales como las urbanas para la movilidad. Y es un sentimiento que nadie quiere unas vías en mal estado. Yo conseguí una malla vial bastante deteriorada en el casco urbano cuando recibí la Administración. Y en la parte rural hoy tenemos mucha más movilidad en el municipio de Arauca. Y venimos impactando y voy a seguir impactando porque no me voy a dejar que me hagan mella con esto. Porque yo presento unas alternativas de desarrollo y de bienestar a la comunidad que van en eso. en que la comunidad se sienta bien con las obras que está haciendo el municipio. La Administración Municipal viene trabajando con los líderes comunales del municipio de Arauca. Yo siempre he sido muy amigo de los presidentes de juntas, de los ediles. Les guardo mucho respeto. Ellos hacen un control comunitario, una veeduría que debe ser así. Y les he pedido en todas mis intervenciones que los presidentes de juntas, los ediles y los veedores son los llamados a verificar que todos los ítems, que todas las obras se hagan según lo pactado en ese contrato. Porque la inversión, como les dije ahí, debe ser con responsabilidad y con transparencia. Yo he sido un alcalde que les he mostrado ahí unos pliegos tipos a la comunidad, a los contratistas y que los veedores se empoderen de que las obras se hagan bien dentro de sus comunidades respetando el contrato, respetando los ítems, los valores y las cantidades de obras. De otro lado, la Alcaldía de Arauca iniciará las novenas a partir de hoy en la plazoleta de la Administración Municipal. ¡Gracias!